Inmobiliaria Serena te invita a conocer Condominio Altos del Milagro 2 ¿Estás buscando exclusividad y a la vez cercanía con los mejores servicios? En la Serena, Condominio Altos del Milagro 2 es tu mejor opción Ubicado en el corazón del milagro, Inmobiliaria Serena te ofrece calidad en un sector de alta plusvalía cercano a colegios y supermercados con excelente conectividad Ven a conocer este proyecto consolidado Condominio Altos del Milagro 2 consta de 5 edificios con 5 pisos con ascensor con modelos que van desde los 56 a los 74 metros cuadrados con estacionamiento y bodega incluidos Conoce esta etapa en el mejor sector residencial de la Serena en donde los espacios comunes están diseñados para hacer un excelente uso de ellos contando con piscina, quincho, sala multiuso, juegos infantiles y amplias áreas verdes con un paisajismo diseñado con especies nativas Visita nuestro departamento piloto y sala de ventas en calle Santiago Apóstol Esquina Los Arroyanes en el Milagro en la Serena Más información en www.iserena.cl